Fuimos presentes en el día de hoy en renta, porque la gente iba a cobrarle el plan que están debiéndole desde diciembre. Gente de Secretaría de Trabajo le dijo que ya estaba todo encaminado. Hoy la gente se presentó a las 8 de la mañana, le dijeron que faltaba la firma al intendente. Por eso mismo no lo daban bolillas, llamábamos por teléfono, veníamos acá adelante, no los atendía nadie, nos daban vuelta como siempre. Decidimos traer los bombos, que a ellos como les molesta mucho el ruido, entendemos. Pero es la única forma que tenemos que los escuchen y nos puedan atender rápidamente. Así que el intendente, como Canal 4, pudo firmar, que tiene una imagen, que salió siempre enojado, mezclando política, diciendo que yo mandé a la gente a votar, que cada uno, no obligó a nadie a votar a quien quiera votar. Como yo le digo al señor intendente, lo mismo que yo te diga a vos, que la campaña de Macri y toda la mentira que le dijiste al pueblo con el presidente Macri, y yo no le hago cargo nada a nadie. Así que nosotros necesitamos una respuesta para la gente. Tazeta tuvo diálogo recién con provincia, dijeron que mañana a las 11 de la mañana hay que estar pagando a la gente lo que se le dé. ¿Cuántos subsidios son? 85 subsidios son. ¿Estos subsidios son de provincia, Agustín? Son de provincia con gestión municipal también y Secretaría de Trabajo. ¿Desde el mes de diciembre? Desde el mes de diciembre que están pagando. ¿Dos meses entonces? Dos meses ya. ¿Y el monto total o el monto de cada subsidio? De cada subsidio son 8.900 pesos. La gente está trabajando en Trochita, trabajamos en un hospital, y eso es que se olvida la gente. ¿En qué quedaron con Hongarato? Y la gestión de él y el pensamiento de él es no pelearse con el gobernador, no pelearse con los presidentes. No es que te vas a pelear, sino gestionar para el pueblo. Ya sea para un peronista, ya sea para un radical, para lo que sea, él tiene que gestionar. Él es el intendente. Si no, si le queda grande ese cargo, que se corre y deja a otro que lo pueda manejar. Nosotros estamos gestiones, tenemos las empresas que están paralizadas. Dicen, no, llamamos a Buenos Aires, no, tenés que agarrar y viajar, no tenés que llamar. Porque un llamado no genera nada. En cambio, si vas, te haces presencia, decís de dónde venís, quién sos, lo van a atender. ¿Qué obras están paralizadas? Y tenemos Vialtec, que están con 15 operarios haciendo malabares, cuando tenían 40 operarios. Tenemos la empresa Hidraco, los pluviales exactamente. ¿Parente y el aeropuerto? Y el aeropuerto está bastante complicado, tienen 35 personas y Hidraco también. Siendo que tienen obras para tener por lo menos 100 personas laburando. Y todos los días tenemos gente, y ¿qué le decimos a esa gente que necesita laburar día a día? A la gente misma que tengo acá atrás de nosotros, ¿qué le decimos cuando no cobran? ¿Qué ellos mismos le dicen a su familia cuando no tienen para comer, ni para vestirse de sus hijos? Ni siquiera un bolsón de alimentos le han dado. Fuimos, presentamos toda la documentación y nunca una respuesta. Fuimos, llamamos, no, que la señora no está, que la señora no está, que la señora se fue, que la señora está con el intendente, y nunca hay una respuesta para la gente. Y la gente que necesita comer día a día. ¿Cómo sigue ahora esto? Nosotros ahora mañana, a las 11 de la mañana, vamos a ver que esté el pago, si no vamos a tomar la municipalidad con una campa acá afuera. Ya nos cansamos de las promesas y las mentiras que las palabras se las lleva el viento.